Música 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 Como ella santa que está detrás tras el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de tierra y el sol, la vida es mi alma Es que va Antes de tierra y el sol, la vida es mi alma Donde tienes sagrado, de mi tierra es tierra puta Donde tienes tierra amado Como una patria afuera, de un papel sobreloado Como la quiero que diga, me me muere Pero he vaciado El cabello colorado, ha sido un año que nació Ahí se lo dejó a mi padre, por la crianza que me dio Dejes caballos que tengo, ahí se los dejó a los pobres Para que si me quiera tirar, me invento el amor Este hombre Bajaron al torneo, que nunca lo habían bajado Pero ahora si ya bajó, me vuelvo con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar A mi poder Es el momento en que mis ojos me miran Es el momento en que mis ojos me miran Y me detrás de mi, echó por tu espina Y me detrás de mi, te chocó por tu espina Y me detrás de mi, hecho por tu espina Y me detrás de mi, pero yo he llorado Debes negar de mi, mis ojos porque he llorado El paquete no entiende sin herida Si noche y día quiere que te estás presente Si no quisieras más, también por si te haría Es el feliz, es el sal, es el feliz de la muerte Quiero decirte que tengo mucho de menos Si no quieres, no te niegas a quererte Es el feliz, es el feliz, es el feliz, es el feliz Si no quieres, no te hagas a quererte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!